qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal les traigo donde ver el partido de guatemala versus eeuu en el premio mundial sub 20 siendo una selección de los eeuu que quedó de primer lugar en su grupo y por parte de guatemala quedó de tercer lugar clasificándose a la siguiente ronda el equipo que gane se clasificará a la siguiente ronda sabemos que el equipo de él sabemos que cualquier cosa puede pasar en este gran partido como todas sabemos el equipo de guatemala y la selección de eeuu cualquier puede ganar bueno en un partido donde el equipo de él eeuu está haciendo las cosas muy bien o la selección de guatemala puede clasificar a otro mundial recordemos que la selección de guatemala clasificó al mundial pasado ganando sus partidos importantes y quedó ganándole a méxico dejándolo fuera de el mundial vamos a ver si para este premundial hacer lo mismo ojalá que gane el mejor en este gran partido bueno donde ver el partido partido lo pueden ver por y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste suscríbanse activen la campanita denle like y sería hasta un próximo vídeo